¿Tienes problemas con tu aplicación de Instagram? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar los emojis de Instagram cuando no se muestran. Bueno, para ello pues entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la tienda virtual. En este caso sería la App Store, pero si tú tienes un teléfono Android, pues te vas a dirigir a la Play Store. Muy bien, una vez aquí entonces vamos a irnos al buscador y vamos a poner Instagram. Perfecto, entonces vamos a verificar que no tengamos actualizaciones pendientes. ¿Y en dónde va a aparecer? Pues si tenemos alguna actualización pendiente, pues es muy sencillo. En lugar de decir la palabra abrir, te va a aparecer la opción de actualizar. Entonces vas a descargar esa actualización. Luego de ello vas a cerrar por completo la aplicación y vas a volver a ingresar. Y notarás que tus emojis ya están como siempre, no falta ninguno. Y también si en la nueva actualización aumentaron algunos, pues también te van a aparecer estos emojis nuevos. Pero si todavía tienes problemas, pues te recomiendo que borres caché. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues simplemente dirigiéndote a la ruedita de configuraciones. Aquí, si tú tienes Android, simplemente vas a buscar en la aplicación y aquí te va a aparecer la opción de borrar caché. Pero ya sabes, si tienes iPhone, pues simplemente te vas a generar luego espacio en iPhone y eso sería básicamente todo.